Sí, buenas tardes familia, te habla Joe Rivera de acá de Orlando, Florida. Estoy hoy en Islands of Adventures, pero alguien me preguntó, Joe, el sitio para los niños. Bueno, si estás entrando por ahí, cuando llegues, en vez de a la izquierda, para la parte de los superhéroes, dobla a la derecha y está Suess Landing. Vamos a ver esto por aquí. Esto es para niños, o si estás buscando un sitio para niños, te diría menores de 10 años para abajo. Mira, aquí es que va a venir a ver esto aquí. Tiene varios restaurantes cerquita. Ahí tienes el lugar para comprar la Coca-Cola. El Lemon Slush. Aquí están arreglando esto aquí y haciendo algo nuevo. Esta parte no te la puedes ver, pero esto se llama aquí Suess Landing. Esto es bien chévere. Esto lo ponen bien lindo por la Navidad Verde. Ya están empezando las decoraciones de Navidad. Qué chévere. Mira, tienes un sitio bueno para comer. Tienes el trencito ese que está ahí arriba. No sé si lo ven. Ajá. No hay que aniquí. Tienes aquí el carrusel. Lo que llamamos nosotros en Puerto Rico la machina. Tienen varias tiendas. Aquí todo es Dr. Suess. Que es para niños. Ups. Mira el trencito ahí arriba. Ajá. Está nítido. Y ese trencito le da la vuelta a toda esta sección completa. Si la quieres comer aquí. Ahí tienes el gift shop. Aquí tienes la atracción de Cat in the Hat. Que es bien chévere. De nuevo, aquí, si te fijas, todos son niños pequeñitos. La mayoría de los que están aquí. Vamos a ver aquí qué es el otro. Ajá. El gift shop. Si quieres Cat in the Hat, pues mira aquí. Vaya. Seguimos por aquí. Ajá. Aquí tienes la atracción de Cat in the Hat. No podemos verla porque ya se dejaron el parque. Esta es bien chévere. Se llama One Fish, Two Fish, Blue Fish, Red Fish. Que se montan los muchachitos en el coso este que da vuelta también. Ajá. ¿Qué es esto aquí? Mira la hay. One Fish, Two Fish, Red Fish, Blue Fish. Esta misma. Esto está nítido. Esta es la estatura. Quieres que ligar la hay. Ajá. Como entro aquí? Vamos a salir. Vamos a salir. Sí. ¡Sí! Seguimos por aquí, ahí está el carrusel Aquí tienen el carrusel Bueno, seguimos por aquí Ahí tienen el One Fish, Two Fish Aquí tienen el The Circus McGurkis Que es un sitio para comer Mi tío Mira que lo quiero Y te vienen los personajes de Doctor Seuss En las diferentes atracciones Aquí En Universal Ajá, Circus McGurkis Que es para comer Vamos a comer esto aquí adentro Bueno, ya empezaron las decoraciones de Navidad ¿Viste? Si eso está nítido Que es lo que era Vamos a ver los precios A ver si me dejan verlo A ver si me dejan verlo Ajá A ver que hay aquí Ajá Tienes el Bacon Cheeseburger El Chicken Sandwich Ahí puedes ver los precios Tienes el Chicken Fried Chicken Platter Ok Tienes Spaghetti and Meatballs Tienes Pizza Tienes ensalada Pues aquí tienes varias opciones para comer Bueno, seguimos Vaya Claro Bueno, seguimos De nuevo Entras adentro De Islands of Adventure Y doblas a la derecha En vez de Abla a la izquierda Para Super Hero Island Más tiendas Más restaurantes Tienes helado ahí Y mira el trencito que vimos ahorita Vaya que nítido El trencito que le da la vuelta a esto completo Vaya que buceado Vaya Aquí tienes helado Cuáles los precios Vaya que te montas en el trencito Hay que poner los carritos Ah, ya empezaron las decoraciones de Navidad Jajaja Viste Muchas tiendas Muchos restaurantes Míralos ahí montándose en el trencito Míralos ahí arriba Vaya Que lo que era Bueno, familia Aquí tienen Mira la aventura Sus Landing Un sitio bien chévere Para los menores De 10 años Esta es la sección Que te va a gustar Wow Nítida Bueno, familia Si tienes preguntas Llámame 407-300-6318 Soy yo Mi página Paraísoenorlando.com Estoy aquí Para ayudarte